Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del Victoria 3. Voy a traeros esta noticia que he visto, que me ha llegado el correo, sobre actualizaciones militares en una beta abierta que va a empezar el 28 de agosto. Y viene genial porque yo quería el 1 de septiembre, bueno, el 1 de septiembre, yo quería empezar en septiembre una campaña de Victoria 3 en directo en Twitch con todos vosotros y luego resubirla a YouTube, evidentemente, pero que me apetece mucho porque el Victoria 3 es un juegazo, es un juegazo. Salió bien, con mucho camino por mejorar, le han sacado un DLC, el Voice of the People, que trae bastantes mejoras, a mí me ha gustado, y de hecho he estado viciando bastante, ahora menos, de hecho estoy viciando poco a Paradox en general, estoy haciendo la campaña de Francia en el EU4 y ya está, no estoy jugando nada más porque el LoL y sobre todo el Baldur's Gate 3 tienen mucha culpa de que mi tiempo libre se lo esté dedicando al Baldur's Gate 3. Pero me llamó la atención este correo que me ha llegado con el deuterino número 93 hablando de las mejoras militares. No lo he visto, solo lo he hecho así, os scroll un poco para abajo, he visto fecha 28 de agosto y tal, entonces... He pensado que sería bueno compartir con vosotros las cosas que nos cuentan aquí del tema militar, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Feliz jueves a todos! ¡Feliz Thursday! ¡Thursday es jueves! Hoy es viernes, ¿no? No, esto fue publicado el miércoles y esto es el jueves, ¿eh? ¡Qué raro! Bueno, da igual. ¡Feliz jueves a todos! Este Dev Daily particularmente excitante para mí, para describir, porque finalmente puedo revelar detalles de lo que hemos estado trabajando desde hace... Antes de los meses de verano. Así que nada, vamos a ver qué nos cuentan. ¡Bla, ta, ta, ta! Beta abierta el 28 de agosto, si está genial. Y comentan de sacar... Bueno, es la actualización. Además de la beta sacan la 1.4, ¿vale? Y la 1.5 que saldrá en el otoño tardío. O sea, que supongo que entre noviembre y diciembre. Igual seguramente diciembre. Durante este tiempo anticipamos una salida de dos semanas... De al menos doce actualizaciones adicionales a la beta abierta, coincidiendo con, bueno, pues con sus vacaciones de tres semanas, ¿no? Bien. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues esperamos eso, lanzamiento el 28 de agosto y nuevas características en un estado rudimentario, ¿vale? Con un montón de interfaces... Bueno, con un montón de texto... O sea, como todas las betas, no les va a faltar el texto de ambientación o placeholder, que son estas cosas que se ponen dinámicas, ¿no? Por ejemplo, King, Name, Root, no sé qué y tal. Pues en vez de poner, yo qué sé, Fiedrich von Hohenzollern, pues ponen King's Prussian Root Name, algo así, ¿no? Eso es un placeholder, ¿vale? Así que esperad que evidentemente la beta va a tener un montón de esas mierdas, ¿no? Pues además gráficos y mecánicas que falten, ¿no? Vale. Expectaciones, militar de septiembre, ya para añadir un poco más ya de contenido, ¿vale? Ya más gráficos, más corrección de bugs y demás, ¿no? Vale. Vale, pero quiero hablar, quiero que nos cuenten qué es lo que quieren, sus ideas para el tema militar. Porque como bien sabemos, el tema militar en el Victoria 3 es lo más flojo que tienen. Yo sigo, hay cosas que sigo sin entender, por qué gano algunas batallas, por qué pierdo otras batallas. O sea, yo veo números, veo tecnologías y digo, ¿por qué pierdo estas batallas? O sea, ¿por qué estoy defendiendo con un bonus defensivo, con una característica defensiva, con más números y misma tecnología, por qué yo defendiendo pierdo contra los franceses? Por poner un ejemplo. O viceversa. ¿Por qué atacando en montañas, con pifia como característica, con un poco más de números, pero tampoco muchos más, gano esa batalla a los austríacos, cuando tenemos mismo nivel tecnológico? Entonces, son cosas que uno no acaba de entender bien. No acaba de entender bien. Entonces, yo espero que esto corrijan un poco. Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Vale, vamos a hablar de los asuntos jugosos. Para estas características, hemos mirado de mejorar el gameplay militar en tres ramas principales. Agencia, profundidad y visuales. Por agencia, lo que significa por agencia es el... El decreto. No, degree no es decreto. Degree es como grado, joder, eso. El grado de control que el jugador tiene sobre las campañas militares. Muy importante esto. Muy importante esto. Igualmente importante es garantizar más agencia asegurando al jugador que no tendrá una falta de experiencia de agencia. Por ejemplo, teniendo más fronteras, perdón, más frentes para manejar que generales. Incontrolable, impredictible, de... Incontrolable e impredictibles, impredecibles, perdón. Impredictibles, madre de mi vida. Impredecibles fronteras que se parten. No, lo típico, ¿no? Yo esto lo he visto muchas veces, por ejemplo, sobre todo, invadiendo la India, por ejemplo, con Alemania. Se crea un frente, lo gano, se crean dos. Pierdo uno, gano otro, luego se vuelvan a cre... O sea, es un poco raro el tema de creación de frentes. La verdad que eso está muy raro también. Lo dejeros es que de repente regresan a sus hogares porque su general decide que... En un frente activo que es una oportunidad para morir de viejo. Esto realmente ya no es así del todo. O por lo menos, yo he visto cosas como, por ejemplo, que muera un general en el frente. Automáticamente pone... Me sale un mensaje que dice que han ascendido a un general tal en el campo de batalla. Entonces, no sé si eso está corregido. Esto es algo que no tiene nada que ver. Profundidad se refiere tanto al detalle como al realismo. Estaría bien tener modelos, como en el Europa Universalis. Evidentemente, no puedo pedir modelos como en el Total War, un Total War Empire o un Total War Napoleón, pero al menos algo, ¿no? Porque tú solamente ves como explosiones y humo. Si te fijas mucho más, puedes ver una línea de tres cañones disparándose entre ellos, pero realmente es un poco gilipollas lo que hay, ¿no? Entonces, no sé. Vale. Profundidad se refiere a eso, tanto al detalle como al realismo. Más atributos militares y opciones de configuración. Ejércitos y flotas que se compongan y se comporten más como tú esperas de la historia y más decisiones que hacer interesantes durante la guerra. Visuales o Visuals, visualmente, no sé, visuales. Requiere una pequeña introducción. Es lo que internamente se refieren como Little Dudes on the Map, lo que él tiene en el Europa Universalis, ¿no? Pequeños soldados en el mapa. Vale, parece que esto es una nueva interfaz. No se ven los soldados. A ver. Parece que no se ven los soldados. No parece que hayan puesto modelos todavía. Vale, no lo parece. Pero bueno, que lo tengan como intención eso ya es bastante bueno, ¿eh? Vale. Ver a tus fuerzas en acción, en tránsito, y ser capaces de estar en una localización concreta, bueno, que ayuda mucho a la agencia. Fronteras compartidas. Un problema que... That country is obligated from time to time in the current verse. Bueno, un problema que solo aparece, que suele somar su cabeza de tiempo en tiempo, de vez en cuando, en la versión actual de Victoria 3 es... Is there a large number of fronts? Sí, bueno, el... La gran cantidad de fronteras que puedes tener en cualquier momento, ¿no? En un momento, ¿no? Muchos de vosotros habéis apuntado que esto lleva al obligatorio micromanejo del esfuerzo de guerra. Que derrota el objetivo de diseño que nos lideraba a crear un sistema más de manos libres, ¿no? Claro, en Victoria 3 querían que la guerra... Me acuerdo que ahora, viendo los Death Diaries del año pasado, por esta época, hablaban de que el Victoria 3 quería que la guerra... Querían que la guerra fuese bastante más autónoma, ¿no? Que... Que fueses más un general de campaña que un comandante de fuerzas, como pasa en el Europa Universalis, ¿no? Que, bueno, realmente en el Europa Universalis eres general de campaña y comandante de fuerzas. Porque tú diriges las tropas, pero al mismo tiempo diriges las batallas, entre comillas. O como en el Total War, que también eres un general de campaña y un comandante de las fuerzas. Lideras la campaña, pero también lideras las batallas, ¿no? Aquí en el Victoria 3 querían que solamente se liderasen las campañas. Es decir, que tú dijeras qué comportamiento querrías que tuvieran los ejércitos. Es decir, un general, pues, ofensivo, defensivo, tal, ¿vale? O que fuera un frente o otro frente, en postura ofensiva, postura defensiva, y ya. Pero claro, ahora, claro, cuando te abren cuatro o cinco frentes, pues ya te obligan a manejar, ya te obligan a estar pendiente de la guerra, que es lo que ellos no querían. Reducir el número de frentes, especialmente en guerras que involucren a muchos países en cualquier lado, para hacerlo más manejable, es una gran prioridad para ellos. El primero de estos dos, el primero de estos esfuerzos, One to Punch, no sabría muy bien traducirlo, supongo que es una frase hecha del inglés, One to Punch. The Way of Delivered, One to Punch, Two Farmers, es que no sé cómo se podría traducir. No sé cómo se podría traducir, o sea, supongo que es una... Supongo que sea... Un dos golpe no, evidentemente no. One to Punch, supongo que sea como doble golpe. No, doble golpe... Doble golpe. This one to Punch is your secret weapon in the world against ACNE. Este doble golpe, nada, no tiene traducción. Bueno, el primero de estas ideas que tienen para solucionar este problema es hacer frentes adyacentes is to make front-up between two or more allied countries into a single unified firm. Vale. Es hacer que los frentes adyacentes entre dos o más países se unifiquen en un único frente. Esto puede, de manera drástica, reducir el número de frentes activos al inicio de una guerra. Vale. There isn't that much more to say about self-fronts. Vale, dicen que no hay nada más que decir aparte de esto. Y aquí ponen un ejemplo de un single front, un único frente. Entre Baviera y Gutenberg por un lado y Hess, Frankfurt y Baden por el otro. En el estado actual serían cuatro frentes. Ahora es uno solo. Vale, me gusta. Movimiento basado en el estado. Movimiento del frente basado en el estado. Esto, Brasil y... ¿Qué país es este? Bueno, da igual. El segundo punto de nuestra pelea contra los muchos numerosos e impredecibles frentes es el movimiento basado en el estado. Mientras que fusionar... Bueno, fusionar... Merchis no es fusionar, es comunificar, ¿no? Frentes adecentes es un método de controlar el número inicial de frentes entre dos participantes conocidos. El mayor problema para muchos jugadores es el... Lo que os decía, el surgimiento o la aparición espontánea de frentes durante el curso de la guerra a lo largo de que las batallas se ganen y pequeños teatros se vayan creando, ¿no? Esta característica elimina la incertidumbre de qué podría pasar, de qué puede pasar cuando una batalla concluye y drásticamente reduce el número de frentes temporales que emergen. Lo que causa que perdamos la guerra porque no tenemos un general... Ahí está. Esto es verdad que me pasa muchas veces de frentes pequeños que se van creando y ganando mi oponente porque estás luchando contra Gran Bretaña y te ponen un frente... O sea, estás luchando en el continente tú contra Austria con Gran Bretaña en un lado y Francia en el otro y se crea un frente en el Caribe. Quiero decir, vale, sí, la guerra de los 7 años se libró en Norteamérica también, la guerra franco-india, pero... no es la vida real, ¿vale? No hay que llevarlo tan en extremo la vida real. Es decir, yo soy el atacante de Prusia, soy el atacante, no se tiene por qué crear un... Aunque esté en Francia y Gran Bretaña en ambos bandos, no tiene por qué haber un frente en la India, un frente en África, un frente en el Caribe porque no es el objetivo de la guerra, no es una guerra colonial, es una guerra de unificación con apoyo de países externos. Entonces, que haya frentes en el teatro europeo, un frente en Francia o un frente en Gran Bretaña lo veo, pero no un frente en el Caribe que me hace perder a mi puntuación de guerra. Claro, yo esto lo veo bien. Y funciona de la siguiente manera, batallas, las batallas eran libradas en una provincia como antes, pero cuando ganes y captures una fracción de ese estado en la que estaba la provincia, ¿verdad? But when you win... Vale, pero cuando ganas captures una fracción de ese estado en el que estaba la provincia, no un número de provincias. Solo un estado puede ser capturado por vez. Y solo una vez toda la cosa que haya sido capturado se moverá a un frente actual realmente. As part of this, we have also permitted battles to be disconnected from frontless or you won't be attacking only the border. Bueno, esto tengo que verlo más en directo porque así explicado cuesta un poco entenderlo. Supongo que tú ahora cuando ganabas una batalla en una... cuando ganabas una batalla capturabas todo el estado, ¿no? Batalla en el estado de Lorena, pues capturabas todo el estado de Lorena. Supongo que ahora capturas la ciudad de Estrasburgo pero no todo el estado de Lorena, por ejemplo, ¿no? Eso puede estar bien. Batalla en Brandeburgo, capturas todo Brandeburgo. Berlín, Magdeburgo, todo. Bueno, a lo mejor ahora solo capturas Berlín, no solo capturas Magdeburgo. Vale. Así como la batalla... Así cuando la batalla concluya, el bando ganador ganará puntos de victoria bueno, un número flat, un número flat pero que eventualmente cambiará pero que eventualmente será cambiado para ser condicionante del tamaño de la victoria. Los puntos de victoria se colocarán hacia towards gaining or clearing occupation vale, hacia ganar o limpiar ocupación en estados adyacentes en el frente. Dependiendo de quién sea el ganador. Los defensores ganarán limpieza de ocupación y los atacantes ganarán bueno, lo otro. En el estado actual del victoria 3 el número de provincias ganadas por ganar una batalla depende del tamaño de la victoria. Los estados del general que avanza y algunas aleatoriedades que es en la 1.5 será la población del estado la cantidad de provincias con terreno difícil y el número de batallones movilizados que quedan en el teatro del defensor comparados con el tamaño del teatro. Voz y Toristar bla 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 vale what we found testing these features nada vale aquí por ejemplo nos pone lo que costaría ocupar Santa Catarina costaría 1000 ¿por qué? por el 1000 y supongo que esto sea supongo que esto sea la los añadidos ¿no? porque esto no suma 1000 ni de coña salvo que haya que multiplicar 18 por 33 no lo sé no creo hablando de banderas ¿quieren poner banderas en los estados ocupados parcialmente que no estarán inicialmente en la beta abierta vale bueno esto vamos a dejarlo por aquí sigue siendo un poco de paja this means you want potentially benefit from having more general than your enemy o en particular nada básicamente que podríamos tener si parece que podemos tener algún pequeño alguna pequeña ventaja por tener más generales que nuestro enemigo en un frente particularmente largo pero nada formaciones militares esto es nuevo esta característica tiene un número de subcaracterísticas que va a ir que va a explicar en pequeño detalle pero primero un poco de background de explicación de qué es y dónde quiere ir con ello tener generales y almirantes como líderes de sus fuerzas armadas es tanto bueno para el flavor para el trasfondo como para los efectos que pueden dar en el sistema político pero en retrospectiva personajes batik retrospect characters are simultaneously to static and to female to serve as good containers bueno nada los comandantes están significados bueno tienen que tener nombres rasgos y caras que podamos recordar y si tienes muchos no podrás hacerlo y claro yo por ejemplo con Alemania cuando tengo ya 8 o 10 cuarteles generales claro tengo 8 o 10 generales esto es una burrada tíos claro Prusa empiezas con 3 uno es tu rey evidentemente los conoces a los 3 bueno a mi me queda por recordar a uno empiezas con tu rey como comandante más Helmut von Molke que bueno cualquier fanático prusiano como yo sabe quien fue el gran el gran Molke el viejo y luego otro más y ya está o sea es que luego claro no es normal tener tantísimos generales pero bueno nada que básicamente nos cuentan eso ¿no? resumiendo todo esto largo es que no quieren crear tantos generales tipos de unidad de combate espera eh medida de formación de ataques de issue of commanders being simultáne to static and to frame by providing a container for both commanders proveyendo un contador un contenedor para ambos comandantes y generales y almirantes dependiendo de su tipo de formación así como unidades de combate batallones y flotillas puedes crear cuantas formaciones quieras con o sin comandantes cada uno con cuantos comandantes quieras y puedes moverlos y puedes mover unidades y comandantes entre formaciones a voluntad esto hay que verlo esto hay que verlo me estoy saltando mucho entonces ah aquí está lo de la field promotion que os comentaba antes de que muere un general y promoción a una 1 en el campo de batalla estos lo vendieron en la 1.3 que creo que fue la actualización del bodysus de people si no me equivoco eh pero bueno el intento la intención del diseño aquí es proveer eh con una especie de identidad eh zingamajig en idioma de programación esto tiene significado canción de millafolic chisme chisme trasto que es más customizable tatata hace un calor de mil demonios chavales me estoy asando vivo eh tipos de unidad de combate eh además de reclutar comandantes en formaciones militares que trabajan similarmente con cómo funciona ahora mismo podemos reclutar tipos específicos y mixearlo y mix and match con los esos de nuestro corazón bueno con nuestras intenciones si estamos jugando un país con un único estado y queremos reclutar 5 skirmis y 10 de infantería de línea o sea 5 escaramuzadores y 10 tal no podemos hacerlo en la versión actual es verdad no podemos mezclar o sea o tenemos todo infantería de línea o tenemos todos escaramuzadores no podemos tener una mezcla no podemos hacerlo en la versión actual del juego porque el tipo de unidad es gobernado por la producción por el método de producción y los libres de edificio tienen que tener todos el mismo método pero en la 1.5 podemos hacer eso podemos hacer eso en la formación y en las cuarteles que son construidos alrededor de esas unidades mantendrán el mix vale aquí parece ser que lo podemos cambiar ¿no? si mirad vale esto está genial esto está genial vale esto está genial vale opciones de movilización vale si dicen que están felices contentos con el estado actual de las mecánicas de movilización en teoría y I've always been happier with the in theory vale dice que siempre he estado más feliz con el estado actual de movilización en la teoría que en la práctica I like the increased demand on my industry during work time and how to change a ver evidentemente cuando activas los centros de reclutamiento tu economía se reduce porque la mano de obra disponible cambia de trabajadores a soldados con lo cual vas a perder dinero porque pierdes trabajadores y ganas demanda ¿vale? bien lo que no me gusta es lo difícil que es de equilibrar tanto como diseñador como jugador ya que solo aumenta la cantidad de bienes since it only increases the quantity of goods they already ya que básicamente aumenta la cantidad de bienes que ya consumen y por ello bueno la quantity that doesn't cause me shortage y por ello y por ello solamente pueden hacerlo en una cantidad que no cause escasez inmediata en nuestra economía vale aquí permite permite que vienen son los que queremos a nuestros batallones está guapo esto flamethrowers hostia lanzallamas tíos esto que año será ya si ya tienen ahí la reconnaissance esto está guapo y aquí tenemos oh claro aquí tenemos machine gunners ametralladoras aquí tenemos lo que podemos darles evidentemente suministros básicos no se pueden quitar vale esto supongo que no se pueda quitar vale lo tendremos en la open beta ah que bien esto está genial y aquí podemos ver lo que podemos añadirle supongo que bueno que dejando el rato lanzallamas aquí nos pone los efectos y el upkeep y aquí tenemos el mantenimiento final de lo que nos va a costar ¿no? todo esto vale está guay está guay desmunización temprana mientras que 36 moviláis bueno básicamente podemos desmunizar ejércitos durante una guerra activa si lo deseamos antes había que esperar 6 meses me parece que era ahora podemos hacerlo en cualquier momento eso está bien station at HQ formaciones militares HQ es headquarters cuartel general formaciones militares tanto ejércitos como flotas son inicialmente creados en un cuartel general pero necesitan estar ahí puedes reubicar oh esto está genial tíos por ejemplo como Alemania para tener soldados aquí en el Senegal hay que crear cuarteles vale que bueno que cuando crees te crea uno automáticamente pero para tener soldados hay que crear cuarteles y dejar que se vaya llenando esa mano de obra para tener soldados ahí si ahora puedo desplazarlos del cuartel general de Polonia aquí al África estará genial eso esto es una mejora de calidad de vida buenísima buenísima oh sí qué bueno buenísimo esto chavales buenísimo localización concreta otra cosa con la que hemos estado de no satisfechos es con la falta de una coalización tangible para tus fuerzas armadas en el estado actual del juego generales y almirantes son tanto recrutados en el cuartel general o dependiendo donde ocurre bueno que están o en el cuartel general o en una o en algún lugar ah que ahora se mueve vale 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 esto está bien si básicamente que antes tú los veías o parados en el cuartel general o en una misión por ahí y también parados ahora ves que se mueve el frente vale genial esto está genial siempre van a tener una coalización concreta en el mapa así que puedes trackear en tiempo real sus movimientos entre localizaciones más fácilmente vale esto está genial también para futuras salidas de la open beta formaciones tal tal will path find across roads railways and sea lanes or sea lanes only for fleets vale sí que básicamente se moverán a través de carreteras y vías del tren o caminos o las rutas marítimas aquí vemos el camino escogido o sea el camino escogido por ejemplo que viaja desde Orebro Suecia a Tampa o sea Orebro Suecia ah vale aquí va por tierra curiosamente desembarcan en Gran Bretaña y van por tierra en Gran Bretaña desembarcan aquí en Washington supongo que sea esto o Philadelphia no esto es Nueva York ¿vale? Long Island esta es la bahía del Hudson no la bahía de Chesapeake perdón Chesapeake así que esto es ¿qué será esto tíos? USA USA ¿qué será esta zona del mundo? a ver es como esto necesito verlo más mucho más amplio es que ahora tengo curiosidad ¿vale? al sur de la bahía de Chesapeake que es esto de aquí la bahía de Chesapeake ¿vale? donde está Washington Charleston puede ser parece Charleston ¿no? es como sí es como Charleston este es el cabo este este cabo sí es este cabo sí que el mapa no está tampoco muy bien hecho y yo creo que es aquí Charleston ahí está o Charleston o Sabana bueno yo creo que es Charleston pero bueno en el caso les marcan en Charleston y pi 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 andando hasta Tampa mola eso está bien así ves por donde van transferir comandantes y unidades entre formaciones bueno aquí básicamente pues no va no esto no lo voy a traducir porque realmente aquí lo vemos aquí lo vemos elegimos comandante para transferir de donde a donde y elegimos tipo de unidades para transferir ¿no? pues esto muy bien nombres e iconos y customización de iconos vale customizar formación color de banderas e imágenes navales revisadas vale a ver como lo ponen aquí fijaos 68% vale esto también está muy bien oh que bueno animaciones pero no baja nadie bajan fantasmas es el desembarco de los fantasmas en la película el desembarco el desembarco del rimalier en la película del retorno del rey gráficos a ver va pero esto es lo que os digo tíos cañones disparando entre cañones esto es como hasta ahora dime que lo habéis mejorado ah pero aquí se ve mejor esto ¿no? piratini en este pantallazo el sistema de gráficos de bueno de front line de línea frontal eh using the previous battle line additional placeholder for the assets square vale dicen que todavía esto es un placeholder pero es que es lo que os digo tíos yo no quiero ver cañones disparando cañones yo quiero ver pues a lo mejor un tío cargando un cañón a lo mejor un tío ahí disparando también no sé un poco más de vidilla ¿no? a la batalla ojo ojo esto es lo que quieren poner eh concept art front line graphics representante vale gráficos o sea front line gráficos front line o sea front line es línea frontal pero en fin ya me entendéis representa representará el estado actual eh tal vale con modelos que se basen en tipo specific information specific generals oh que bueno y esto es guapísimo así sí así sí así le puede dar mucho más vidilla que ver simplemente cañones que que automáticos ¿no? así que está bien lo que hemos roto los reclutas como el resultado de un montón de revisiones unas pequeñas características han sido desconectadas del juego para ser recorqueadas durante la beta abierta si yo entiendo si queremos evaluar la beta abierta tenemos que tener tenemos que tener en cuenta que estas de estas de estas pérdidas estas omisiones y como hemos intentado corregirlos con las actualizaciones los reclutas la invasión naval y los asuntos navales y tal bueno básicamente nada de esto nada me gusta lo que veo le daré probaré la beta abierta en directo ¿vale? y por supuesto traeré campaña victoria 3 así que nada si os gusta y tenéis ganas darle al like comentar suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau